Cuidado con esa bala Mala perdida, te dicen mala perdida Mala perdida, así te llama la gente Por no frenar tu cariño, dar rienda suelta al descaro Por ser tan cara dura Por pretender lo prohibido, sin valorar consecuencias Arrasas cual torbellino Mala perdida Así te llama la gente Por ser tan cara dura Y te lo digo yo Marlon Porras Y nos vamos a tomas y a obvios Mala perdida Mala perdida Te dicen bala perdida La gente murmura Cuando te ven por la calle Aquella es tiro fijo Rampita más codiciada Con tu mirada ilusional Vas provocando alboroto Muchos se flotan las manos Soñando con tus caricias Mala perdida Mala perdida Mal perdida Mala perdida Por donde estés Mala perdida No cambiará Mal perdida Hasta el final Mal perdida Siempre serás Mal perdida Por donde estés Mal perdida No cambiará Mala perdida Hasta el final Música Música Música